Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Hoy estamos en un preguntas y respuestas Vale, nos habéis querido un montón que hagamos un vídeo de respondiendo preguntitas dudas, consultas o datos Yo y Gala antes estábamos pues empezamos a mirar nos mentimos y decimos, vale, mira vamos a hacerle sus preguntas y respuestas por si tienen alguna dudilla y tal ¿no Gala? ¿cómo le hemos dicho? Pues hemos dicho, oye, va, vamos a levantarnos y vamos a hacerselas y por eso os hemos hecho una historia poniendo como un cartelito para que pongáis preguntas y nosotros las respondamos en este vídeo Vale, pues aquí tenemos todas las preguntas algunas son para ellos, algunas son para mí y algunas son para las dos Entonces vamos a empezar con la pregunta de que pregunta a dónde te vas de vacaciones este año Bueno, pues nos vamos es que, a ver, tampoco lo sabemos porque en teoría nos llevamos a Menorca es verano, ¿no? Sí, pues en teoría nos llevamos a Menorca pero tampoco sé muy bien dónde vamos Martina Zapierich 9 Pregunta ¿Cantantes favoritos? Vale, pues mis cantantes favoritos son Moratino Bueno, son Benit, Bad Vidal y... Klaus van a la baja Marti pregunta ¿Cuál es nuestra marca de ropa favorita? ¿Qué pasa? Que yo me visto Skabez Yo no tengo un estilo definido ya lo veis que ahora voy así a Vietanita y después voy de otro estilo diferente Entonces no tengo una marca de ropa favorita Tú me puesta Claro, tú dices Nike pero tú no... No viste Nike O sea, yo la viste Nike Yo no hice Nike pero me gusta Nike Erika.fb Pony ¿Seres de hermanas? Y la respuesta es... Sí ¿Cómo vas a ser malas? Tu Morinita 676 pregunta ¿En qué curso estáis? ¿En qué curso estáis? Vale, yo estoy en primero de la ESO Primero Y ya está En quinto de la ESO Quinto de la ESO Marti Por estas Pone Martina Le compartes la ropa Hágala No, no es que le comparta Es que me la roba Me la roba Y claro Nos sacamos Nos sacamos Unos años Entonces Mis pantalones Le van grandes Me da igual Se pone toda mi ropa Me lo pongo por aquí Y me dan por aquí Este no está bien mío Mira qué grande es Pontele aquí anda Mira qué grande le va O sea Para que estés conscientes Yo tengo esto por aquí Que no, que no Que son cosas mías Lucy Romero Pregunta ¿Cuántos cumplís? ¿Cuánto? ¿Cuánto cumplís? Vale, yo cumple el 16 de mayo Y ella Y yo el 4 de agosto Alguais Por Martina Pone ¿Serie favorita? No tengo Vale, yo mi serie favorita Vale, yo tampoco tengo Serie favorita En plan Es que Me gustan un montón De series ¿Pedís siguiente? ¿Pedís cuál? La de La de Kitty La de Kitty Esa es una serie Ah, pues Esa es mi serie favorita Estáis por Martina Pregunta ¿Qué os gusta hacer En su tiempo? ¿Qué os gusta hacer En su tiempo libre? Vaya, es mi cumple Felicitan Una felicidad Felicidades ¿Y qué os gusta hacer En su tiempo libre? Vale, ¿tú? Yo, hacer gimnasia O dar posturo O leer ¿Leer? ¿Qué? La idea de hacer Quiere contratar ¿Gimnasia? No, leer sí A ver A ratos te robo libros Vale, a mí sí Leer sí No Sí Es la venida Es la venida O sea, que me gaba dos libros Así de gordos En tres semanas Ay, tiene gola Sí, tengo un montón Leer Jugar a fútbol Y poner velas En la vida Poner velas Con el móvil Comprar ropa Hostia, un montón de cosas Yo es que soy un culiqueta No me he puesto aquí tan un co Tía, con el ayo Barra baja ¿Sigues jugando a voley? La respuesta es No He dejado el voley por completo Ari.marti Aquí escuela De by device Vale, pues la respuesta es Vamos a la tribu Con Alex Bullo Sí, sepamos así Alex Bullo Irene Silva Ay Amiguita ¿Cuándo vendréis a vernos? A ver Vale, pero la respuesta es No lo sabemos No sabemos que ya es coincidimos ni nada Pero por ti Amor por Marti Os peleáis mucho La respuesta es Regular Porque a esta chavala aquí Es que le encanta cabrearme Le encanta picarme Ah, y a ti no Hoy estábamos haciendo una peli de miedo Y yo Y se incorpora Y yo A mí se me rotó la cama Y tengo que dormir Se incorpora y le digo No te he dormido por ver si así Te planteas su existencia Y luego O luego que le digo Gala Yo me niñera me levantaré Y te arrojé Y te vale A las siete te levanto Y te vale A las siete A las seis A las cinco y cuarenta A las cuatro y veinte A ver chavala Te aceran fuertemente en tu casa ¿O qué? Es que Es que Es que Es que Es que Es que Me encanta molestar a la galilla Mira yo la hago así a mi gala Yo la hago así Ay mi galilla Ay mi galilla Vale ya llevamos casi diez minutos de vídeo Así que íbamos a hacer cuatro más De Es más Por Martina Que es de mi amiguita Paula Entonces Vale Di la primera gala Vale ¿Desde cuándo os conocéis? Vale pues Yo y Gala En plan Somos hermanas Pero no somos hermanas Sanguíneas Sanguíneas Somos hermanas Entonces Nos conocemos Desde hace yo creo que tres años O hace cuatro Nike o Adidas Nike Nike No me gusta Ah y no me gusta La gente que combina Nike con Adidas En plan Si te pones la música No te pones la vida McDonald's o Google McDonald's McDonald's ¿Cuál es vuestra peli favor? No tengo Vale mi peli Es que no tengo peli favorita Por eso me está costando Diría que La quita Ya Yo diría que La quita Bueno no tengo peli Bueno no Bueno hasta aquí Si te plantees Es ayudarle Muchos muchos likes Recordar Suscribirse Activa la campanita Pero no perdrás Ningún vídeo Y recordar Siempre happy Happy Les queremos y hasta que el blog de preguntas y respuestas gracias por verlo completo mi me llama el de esta lindes que no me toques el ay 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 maría ah peli fa vale mi peli fa me ha dado un poquito a ver si se lo da a mi amiguita ah si se lo es vale va que no me toques y tampoco me gusta que le lleguen a la gracias a este no es cierto no voy a a ostia perdon me lo voy a arre vale mi peli ai no 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 mas es un bonic la de peli como se lo digas al papa papa vuelve no vale no va a a ¡Suscríbete al canal!